Claro que sí, alcalde, porque esto se ha convertido en una historia de nunca acabar, es decir, son muy repetidas las ocasiones en que la vía al llano está taponada, está afectada por deslizamientos, en fin, esa solución que usted está pidiendo del gobierno nacional, ¿por dónde pasa? ¿Qué se necesita para por fin tener una vía eficiente entre Bogotá y Villavicencio? Bueno, lo que esperamos nosotros es que, así como de alguna manera la concesión goza de buenas a los para andar jugando los pegajes más caros del país, pues también de esa manera disponga de los medios y los canales efectivos para evitar nuevos deslizamientos, eso es parte del ejercicio que nosotros le estamos exigiendo también al gobierno nacional y que en el marco de esa concesión podamos avanzar significativamente hacia la estabilización de la vía.